Los gramenses ratificaron su derecho cívico de elegir a los diputados al Parlamento Cubano. En la provincia, la candidatura estuvo compuesta por 34 mujeres y hombres de sectores diversos, con una relevante trayectoria. De ellos, el 50% fueron delegados de base, representantes de sus comunidades y reconocidos por las masas. 1.932 colegios electorales correspondientes a 960 circunscripciones abrieron sus puertas este 26 de marzo en el territorio oriental. Poco más de 15.000 personas de forma voluntaria accionaron como autoridades electorales durante la jornada de comicios, que se caracterizó por la precisión, disciplina y calidad. Igualmente, alrededor de 15.000 pioneros custodiaron las urnas y cerca de 3.000 estudiantes de la enseñanza media y superior colaboraron en el proceso, mostrando una amplia representación juvenil en las mesas electorales. 11 colegios con carácter especial funcionaron en la provincia de Granma, ubicados fundamentalmente en terminales y hospitales. En tanto, 4.000 personas incapacitadas manifestaron su voluntad de ejercer el voto desde sus hogares, cumpliéndose con todos los requisitos para tal efecto. Con las autoridades electorales fuimos a visitar a los encamados, que tenían su voluntad de ejercer el voto, con el pionero, los acompañó el pionero, pero siempre con la autoridad electoral. Todos los que se nos planteó allí, que querían ejercer su voto, que estaban enfermos, unos operados, otros encamados, todos fueron visitados por las autoridades electorales y ejercieron su voto. Sin dudas fue esta una jornada de democracia y amor por todo un país. Es una muestra más de que con Cuba nadie puede. De ese gran más, Celia María Reyes Casate, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.